...competentes, las que producen y elaboran los insumos registrales. El Instituto Federal Electoral, por conducto del vocal ejecutivo del Estado, el representante de la dirección ejecutiva del Instituto de Electores, que estuvieron en este lugar, hicieron la explicación completa y oportuna de lo que consiste la maximización de derechos políticos electorales. Y lo explico para que no quede ninguna duda, por el respeto que ustedes merecen y por la atención que debo darles como autoridad electoral. En anteriores ocasiones, los plazos que establecía la dirección ejecutiva del Instituto de Electores eran fatales. El 15 de marzo se prohibía cualquier movimiento que afectara la lista nominante de electores. Hoy es la primera vez que, atendiendo a la maximización y protección de derechos humanos, recordemos que los derechos para votar es considerado como un derecho humano, de acuerdo a las reformas de junio de 2011 y por los criterios emanados de la Suprema Corte Inicial de Nación, se les dio a 8.603 ciudadanos la facultad de poder emitir su voto, aun cuando habían reportado el extrañido y el robo de su intervención para votar. Y lo digo de frente porque está el licenciado que se bañe y se estuvo presente. Se les concedió el uso de la palabra y no manifestaron absolutamente nada. Hay que decirlo, hay que darle las cosas cada quien por su nombre. Yo hice la invitación ex profesor para que recibieran la explicación objetiva de las personas facultadas y encargadas para tal efecto. Recordemos que el Instituto Electoral y Departamento Ciudadana no realiza, no elabora ni padrón electoral, ni lista nominal, ni credencial para votar con fotografía. Eso lo adquirimos a través de un convenio de colaboración con el Instituto Federal Electoral. Funcionarios que estuvieron aquí dando la cara y explicando esta situación. ¿Por qué aparecen las dobles que ustedes manifiestan? Por la simple y sencilla razón que al reportar un cambio o un robo de credencial, se toman las robo de fotografía para que coincidan con los rasgos que están en la lista nominal de lectores. A eso obedece que haya dos listas y se hace siempre privilegiando la certeza y la seguridad. ¿Para qué? Para que no se sorprendan a los funcionarios de mesa directiva de Casillas de tratar de votar con una credencial que no tiene ni credencial.